Hay una mosca que molesta, molesta, no para de molestar Y yo le grito, le grito y no paro de gritar Yo con mis gritos molesto, molesto, no paro de molestar Y la mosca mosqueada sí, está a punto de gritar Y la mosca mosqueada sí, está a punto de gritar